Música Buenas tardes, nosotras somos el Club Lunera, integrado por Antenela, Rocío, Sofía y Josefina del Colegio Bicentenario Madre de Eugenia de la Comuna de Cuba. Nuestra investigación consistió en encontrar el mejor shampoo, considerando variables como el medio ambiente y el ser humano. Acerca elegimos 9 shampoos comercializados en los embarcados y clasificamos entre ballenas y locos y orgánicos y inorganicos y es un tablo para la persona y alma. Con esta forma concluyó que el medio shampoo es efectivo para el medio ambiente y la salud. Uno de los más efectivos son el Beard y el Tania y uno de los compañeros son el Ryan Pussets y el Sampoos. Eso es todo, muy bien. Gracias. Gracias.